Bien, un saludo para todos ustedes, estamos ubicados acá desde el restaurante El Pelícano, 150 metros esta entrada de Punta Cuchillo Paquera Punta Arena. Estamos conversando ahora con don Francisco Nicolás, es candidato a diputado por el primer lugar por el Partido de Liberación Nacional en Punta Arenas. Don Francisco, bueno, saludarlo nuevamente por aquí en la península este día, pues recorridos por el sector de Coban y Paquera, y saludarlo para todos los que siguen la transmisión a través de MiPrensaCR.com. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Aquí estamos en un recorrido por la península, por los tres distritos, tal como lo indicaste, Paquera, Cobano y más tarde, Lepanto. Por supuesto que conversando con los pobladores, con las comunidades, con las organizaciones, escuchando, aprendiendo, educándose, proponiendo ideas, escuchando otras ideas todavía mejores, y traduciendo todo esto en un esfuerzo legislativo que ya está por pronto a iniciar. Bueno, varias comunidades hoy decíamos, ¿verdad? En Paquera y en Cobano. Sí, el recorrido es de la mañana, comenzamos nosotros en reuniones en Tambor, en Cobano Centro, pasamos luego aquí a Pochote y ya estamos acá, y la verdad es que solamente a la parte de las comunidades uno empieza a entender muchas situaciones que se viven, y por supuesto, que más que la persona que tiene el problema proponga la solución. Don Francisco, ¿qué tipo de grupos se han reunido con usted el día de hoy, pescadores, o qué tipo de personas de diferentes comunidades? Sí, dirigentes comunales, asociaciones de empresarios, grupos de pescadores, fundamentalmente fuerzas económicas y sociales, organizativas, que buscan darle salida a cada una de las situaciones que viven los ciudadanos de las costas. ¿Qué problemática percibe usted que más reflejan ellos, que se quejan más? Yo creo que un factor común, tanto de los empresarios, como de los pobladores, como de los dirigentes comunales, es la cantidad de trámites innecesarios, engorrosos, molestos, reiterados, reiterativos, que se presentan en cualquier tipo de solicitud, de un permiso, de una autorización por parte del Estado, por parte de las municipalidades, por parte de los consejos de distrito. Bueno, en esta campaña lo hemos visto varias veces, aquí en la zona peninsular, ¿es su compromiso para cuando sea diputado? La península yo la llevo muy en el corazón, desde muy niño la conozco, ahora les he remembrado algunos de que conozco, por ejemplo, Jicaral, desde que tenían luz eléctrica por medio de una planta eléctrica, y la quitaban a las nueve de la noche, así que la península no me es extraña, yo la quiero mucho, y voy a procurar estar a la altura de esta zona tan rica y tan bella, y representarlos dignamente en el Congreso, si así Dios lo dispone y el pueblo lo indica. Bueno, el compromiso ya lo hemos hablado anteriormente, pero con Punta Arenas me imagino que tiene que ver mucho con el empleo, con el tema de la seguridad tan fatal en Punta Arenas actualmente, ¿verdad? ¿Tan complicada? Sí, creo que el casco urbano, Barranca, Chacarita, el centro de Punta Arenas y Robles, requieren un tratamiento shock para poder sacarlo de esa desesperanza que se vive ahí por falta de empleo, y para eso tenemos una propuesta que es desarrollar, comenzando el gobierno José María Figueres, Dios mediante, comenzar con los estudios para hacer un puerto, un megapuerto en la zona del Golfo de Morales, que va desde Chómez hasta Punta Morales, y eso impactaría y generaría más de 5 mil empleos directos en la zona de Punta Arenas. Bueno, esos son los grandes retos, grandes males, grandes soluciones, no podemos seguir ya con remedios caseros, me parece que la comunidad clama empleo, y hay que buscar los motores generadores de riqueza. Don Francisco, en la zona peninsular hay un grupo de sector, varios sectores, digamos que como que ha partido el amor por Punta Arenas, se siente un poco como especiado por Punta Arenas, ¿cómo cambiar eso de parte de ella? Me imagino que le interesa ese tema. El cambio tiene que venir más bien de Punta Arenas. Sí, exactamente. Porque Punta Arenas es el responsable de ese sentimiento, que con toda justificación tienen muchos peninsulares. Ok, tienen razón, pero ellos entonces... Por supuesto que lo tienen, y hay que reconocer que el desarrollo ha venido aquí casi de rebote, y ese desarrollo tiene que ser de la mano con una conciencia de parte de la misma municipalidad, de nuestros regidores, y que todas las instituciones que están allá radicadas en Punta Arenas pasen para acá para también distribuir aquí servicios y traer proyectos para la zona. El peninsular tiene toda razón de sentirse desplazado. Así como la gente de Punta Arenas se siente de segunda categoría con respecto a la del Valle Central, pues el mismo fenómeno ocurre acá. Ok. Bueno, ya quedan pocos días, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de esta última semana de trabajo? De cara al 6. Usted habló de la palabra mágica. Trabajo, trabajo y más trabajo. Tenemos que terminar de convencer a las y los ciudadanos indecisos. Hay que buscar a todos los dirigentes. Tenemos que terminar de organizarnos, como se organiza Liberación Nacional en transportes, en alimentación, en personas que nos van a guiar los votos. Y ese es el reto. Pero además es un reto democrático, donde Liberación Nacional siempre lo han prendido con entusiasmo, con esperanza, con ganas de volver una vez más la historia, llamarnos a tener que rescatar la patria. Hoy la patria está enferma. Y creemos nosotros con humildad y con respeto que Liberación Nacional es la medicina para poder curar al país. Bueno, quedan pocos días, como decíamos anteriormente. Bueno, me imagino que mucha gente en este momento no va ni dormir casi, ¿verdad?, trabajando fuertemente. Y el próximo domingo, obviamente, que es el día E. Sí, conforme pasan las horas, el trabajo se intensifica. Y bueno, el reto aquí es mantener el mismo pedaleo y irnos subiendo conforme se va acercando la fecha. Bueno, usted en una entrevista anterior que hicimos anteriormente habló del tema de las comunidades costeras, la gente que está ahí hace años. Usted decía que asumió un compromiso con ellos, ¿verdad?, para respetar su tiempo ahí, ¿verdad? Porque, obviamente, el turismo a veces crece mucho y quiere desplazar a la gente más pobre de las costas, porque a veces, como decía Chu, en alguna oportunidad, para algunos extranjeros se ven feillos ahí, ¿verdad? Mira que hoy en la mañana, ahí en Cóbaro, hablamos de un proyecto de ley que tiene que ver con un modelo creativo, respetuoso, sostenible ambientalmente, de tenencia de tierra, que parte por un concepto que a veces se pierde en la legislación, que se llama el poblador, la persona originaria de esa comunidad. Esa es la primera que hay que respetar junto con el ambiente. Si el ambiente lo permite y la comunidad originaria lo viabiliza, tenemos que trabajar en esa titulación. Por supuesto que es un régimen de tierra diferente, no es igual que un régimen de tierra continental. Ok, ok. Pero sí tiene que tomar en cuenta esas particularidades que tienen vividas a la orilla del mar. Bueno, importante el tema. Un tema que obviamente preocupa mucho a la zona, porque mucha gente está aquí en la zona desde hace muchísimos años en las costas, ¿verdad? Y ha ido como cambiando el tema, ¿verdad? A nivel de intereses de diferentes gobiernos, inclusive gobiernos locales y demás, y eso preocupa mucho a la gente. Por eso he preguntado a usted eso, ¿verdad? Porque a veces se piensa así, que por un desarrollo turístico hay que desplazar a la gente que está ahí hace años y eso pareciera, o parece, o es que no es justo, ¿verdad? Para la gente que está ahí con 50 años o más de ir en esas zonas, ¿verdad? Ese es el tipo de desarrollo que no queremos, porque es el tipo de desarrollo que en lugar de combatir la pobreza, la desesperanza más bien la acentúa. Incluso, groseramente, desplazando a los pobladores originales. Ese desarrollo no lo queremos. En Liberación Nacional, nuestra socialdemocracia nos llama a buscar el mayor beneficio para el mayor número. Principio democrático en la socialdemocracia. Ese mayor beneficio para el mayor número lo tenemos con desarrollos que sean inclusivos con las comunidades originarias y que más bien la comunidad originaria sea un aliado, un aliado del desarrollo que vamos a llevar, ya sea turístico, deportivo, recreativo, eso es lo que estamos buscando. Siempre se habla de desarrollo en armonía con el ambiente, pero yo agregaría un punto más, desarrollo con sensibilidad también. Sí, tiene que haber, así como hay una sostenibilidad ambiental, tiene que haber una sostenibilidad social. Si el proyecto no cumple con esa perspectiva social, además es un proyecto aislado, es un proyecto odiado por la misma comunidad donde no va a estar cómoda por haber llegado ese proyecto ahí. Por el contrario, hay que sumar a la comunidad en esa ecuación de distribución del riqueza para que todos estemos en una posición ganar, ganar. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Y algo que te quede por ahí con mucho gusto para toda la gente que está en sintonía. Yo quiero cerrar diciéndole que mi lucha en cuatro años va a ser para romper un paradigma que se ha venido construyendo desde hace muchas décadas. Hay gente que cree que este país se llama Valle Rico, es decir, la riqueza debe quedarse de la Catedral de San José, 30 kilómetros alrededor. Ese país que se llama Valle Rico, esta provincia, Pontarenas, que es la más grande y la más bella, no lo merece ni queremos formar parte de ese modelo Valle Rico. Está muy bien que los pobladores de San Antonio de Lén y de Escazú y de Corridabat y de Oeste de San José vivan muy bien y tengan cobertura en 5G y tengan clínicas cada 5 kilómetros y que tengan calles asfaltadas. Excelente. Yo muy feliz y todo feliz porque hay costalicenses que viven en el primer mundo. Perfecto. Pero los pobladores de esta provincia merecen vivir en ese mismo mundo, en un mundo de calidad, que sean bien atendidos socialmente, que sean bien atendidos desde el punto de vista de salud, que tengan seguridad ciudadana y que tengan educación de primera y accesibilidad de ellos. Ese otro país se llama Costa Rica. Costa. Este país se bautizó con eso, con esta costa bella y rica que tenemos nosotros. Pues esa Costa Rica yo la voy a estar peleando todos los días de mi vida cuando esté en el Congreso si Dios me permite llegar ahí. Yo voy a destruir ese paradigma de que existe Valle Rico, existe Costa Rica. Todos tenemos derecho a formar parte de ese paraíso que Dios nos dio, que es este gran país. Esa es mi lucha y así lo mantendré siempre. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. De esta forma llegamos a la parte final. Reporte desde el restaurante El Pelícano, 150 metros este de la entrada a Punta Cuchillo de Paquera. Reporte de Franklin Castro aquí a través de www.miprensacr.com Juntos somos más.